Hola amigos. El día de hoy les hablaré todo acerca del enemigo más icónico de Zombotron. Los Biobots, los enemigos más complejos, inteligentes y duros de matar en todo Zombotron, aparecen por primera vez en Zombotron Clásico, el cual es nuestro personaje principal controlado por el jugador. En el Zombotron 1 con el Biobot que controlamos fue enviado al planeta para destruir a los zombies y otras criaturas que infestaban el planeta Zombotron. Luego de una larga travesía veremos que al final luego de derrotar al jefe final, nuestro personaje avanza y ahí se acaba el juego. Pero al comienzo de Zombotron 2 se ve como nuestro personaje sigue avanzando. Pero después un nuevo protagonista aterriza encima de este matándolo al instante, es por ello que a partir del 2 los Biobots nos verán como una amenaza. Incluso en el Zombotron 2 Time Machine nos capturan y nos duermen. Características. Los Biobots están vestidos con una armadura roja con detalles metálicos. El casco tiene una visera roja. Están armados con un rifle del juego Zombotron. Aunque en el mismo juego el Biobot podría usar una gran variedad de armas. Son de los enemigos más fuertes de matar y su salud es alta. Sus rifles infligen mucho daño tan solo unos cuantos disparos y matarán al jugador. Son enemigos muy rápidos, ágiles, inteligentes, tanto a pueden manejar convoys, usar ascensores, esquivar balas, golpear objetos y romperlos con facilidad. Estos aparecen solo en la base espacial y en algunos niveles. Estos enemigos son hostiles. Contra todos los demás monstruos excepto con ellos mismos jamás se matan entre ellos. Curiosidades. En el Zombotron 2 Time Machine fina se refiere a uno de ellos como carroñeros, aludiendo a que estos están hechos con carne. Y si le disparas a uno de estos ne esto debido a que están hechos con carne y otros residuos orgánicos para su funcionamiento. En el primer Zombotron si presionas la tecla B verás que la cabeza de nuestro personaje parpadea y explotará. Esto debido a todo lo explicado anteriormente y porque al ser una inteligencia artificial posee un botón de autodestrucción. Teorías. Hay varias teorías interesantes que rodean este misterioso personaje pero una de ellas es quien los creo. Bueno, yo creo que después de los acontecimientos en Zombotron 1 un grupo de científicos intentaron crear una inteligencia artificial que facilitara la exploración de este mundo y a la vez como cazado. Res de los monstruos que lo habitaban. Para estos los científicos usaron carne de los no vivos o de otros seres humanos fallecidos los cuales mutaban y preparaban para luego trasplantarlos a la bestie. Menta que estos usan. Esto explica estas cápsulas que veremos en los niveles finales de Zombotron que dan indicio a la creación de estos. También hay una teoría muy interesante y es a donde nos querían llevar los biobots después de que nos durmieran, en Zombotron 2 Time Machine. Tal vez sea obvia la respuesta o más compleja pero traeré pronto un vídeo respecto a esta teoría donde lo explicaré más a fondo. Bueno mis queridos zombotroneros eso ha sido todo por hoy suscríbete y regálame un like nos vemos chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!